¿Es un dragón, puta? Sí, es un dragón. Que tiene una pelota adentro que no sé qué tendrá. ¿Quién quiere suerte? Bueno, no sabía. ¿De gelukitis? ¿De dulce china de gelukitis? ¿Cuál? ¿Qué es? Sí, para ver. ¿Quién necesita? ¿Cuál es una china? ¿De manzanas? ¿Esos? ¿Los Pokis? ¿Pokis? ¿Qué es eso? Para probar. ¿Quién un Poki, Valencia? Para probar. ¿Eso, Pokis? Es un video. ¿Qué es Poki? ¿Qué será, Poki? Las gomitas de aquí ya son más japonesas. ¿Qué son los Pokis? ¿Qué son los Pokis? Vamos a probarlo después de comer nuestro rico melona. ¡Fitti! Y para los que no saben qué es un melona, es un helado. ¡Fitti! ¡Fitti! ¡Está Freddy Fazbear! Freddy Fazbear El Freddy Fazbear es un oso de la pizzería El osito Aunque no es tierno Vamos a abrirlas Acá dice que se abren Un paquete dentro de otro paquete Dentro de otro Hay que abrirlo El momento definitivo Probaremos Pocky Rico con mucho sabor a frutilla Acá dice que está baneado Son como unos palillos Sí Ahora pruebo yo Estos ¿Cómo se llaman? Pocky Pocky de frutilla A ver No, son como oleas de frutilla Sí 5 dólares Un poco caro Sí Un poquito caro Igual está rico Bueno, vamos Recomendable Recomendable Los Pocky Pocky Son Modos recomendables Un rico sabor a frutilla Con Unas ricas galletitas por abajo Bañado de frutilla Parece un palito Parece un palito ¿No? Una cámara, ¿ves? Unos palillos raros Así que Están muy ricos Y después nos vemos probando La fruta del dragón